Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos le robaría a este crack a la América. A pesar de que es a América el que suele robarle los cracks al Santos, ahora los laguneros estarían interesados en fichar a un delantero azul crema. Las águilas de la América continúan con su preparación de cara al clausura 2023 y aunque se han enfocado en el tema de los refuerzos, no pierden de vista las posibles bajas para liberar plazas de extranjeros. De este modo, ha surgido información con respecto al interés del Santos Laguna en uno de los cracks del América. Se trata de Roger Martínez, delantero colombiano que llama la atención de la directiva santista. El América tampoco estaría negado a vender al futbolista, pues termina contrato dentro de un año y si pretenden sacarle dinero, este es el momento indicado. El problema será, como en ocasiones anteriores, convencer a Roger Martínez de que deje la disciplina azul crema. Su alto salario también podría dificultar su marcha hacia la comarca lagunera. Además, Roger Martínez ha manifestado que, de salir de la América, no quiere hacerlo a otro equipo de la Liga MX. Aunque su deseo es regresar a Europa, la MLS o las ligas de Argentina y Brasil parecerían destinos más probables. A través de redes sociales, Roger Martínez ha avivado los rumores sobre su posible salida de las Águilas de la América, luego de que compartiera una foto y un mensaje como si fuera una despedida. Por siempre águilas. Gracias por el apoyo. Se lee en la story de Instagram del futbolista colombiano. Roger Martínez llegó a la América con el cartel de un gran jugador, proveniente del Villarreal, por una cifra de 9 millones de dólares. Aunque ha mostrado su calidad en más de una ocasión, la realidad es que es un futbolista al que se le cuestiona la regularidad y el aficionado azul crema no está conforme con su rendimiento. La directiva seguirá trabajando en la planificación, pero si llega una oferta que convenza a la América y al jugador, Roger Martínez terminará haciendo las maletas para marcharse. Por otro lado, Eduardo Fentanes confirma que van por dos refuerzos para el clausura 2023. El director técnico mexicano Eduardo Fentanes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX reconoció que siguen en busca de dos refuerzos más para su plantel tras la baja de importantes jugadores de cara al arranque del próximo torneo clausura 2023. El estratega del equipo de los laguneros habló frente a los medios de comunicación al término del encuentro frente al Mazatlán FC, donde fue directo en su mensaje al asegurar que siguen en la busca de refuerzos tras la salida de Fer Gorriarán y Leo Suárez. Seguiremos rotando en la Copa para el partido ante Tigres. Nos faltan dos refuerzos que se sumarán al equipo de cara al torneo clausura 2023, fueron las palabras del entrenador. Eduardo Fentanes sigue observando jugadores de las fuerzas básicas del Santos Laguna dentro de la Copa Sky por México, por lo que se dijo muy contento con el funcionamiento tras el encuentro frente al Mazatlán FC y esperando seguir mejorando cuando se midan a los Tigres. Seguimos progresando, el equipo encuentra el gol. Hoy se notó el rodaje de estos dos partidos, falta un partido más. La Copa nos está sirviendo para llegar en óptimas condiciones a la jornada 1, puntualizó Fentanes en su rueda de prensa.